bienvenidos al blog de enero vídeo grabando vídeo está grabando lo del bule y vean todo este desastre está caótico sinceramente no pasaron muchas cosas este tiempo estamos a 12 de enero o sea bueno siempre hago varias cosas han pasado varios planes más que nada de organización de mi vida de algún club de lectura que estoy haciendo de crecimiento personal estoy poniendo orden a mi vida y no sé por qué me pareció buena idea hacer todo esto en enero cuando debería haberlo hecho en diciembre o haber aventajado todo antes pero no sé me dio el síndrome de año nuevo que no es síndrome no existe pero me dio ese mal del año nuevo de decir todo lo que iba a ser comenzando el año y super super pesados yo sé que dice que está el mercurio retrogado y en verdad está muy potente todo esto no encuentro una salida de todo lo que está pasando son dos que de repente me quedo con que ya eso sí ya está más allá hablando de lecturas bueno que hablaremos primero para esto ya está este vídeo y también estará en donde les doy tips por si quieren empezar nunca es tarde para empezar háganlo si están en febrero si ven esto ya está dentro de los háganlo intenten o está padre a mí me gusta mucho no tengo un tiempo de vida y aún así hackeando que más les digo ya hice el club de lectura de crecimiento personal y justamente estamos con el primer libro que es el de hábitos atómicos y justamente hablando un poquito de eso estoy estoy oyendo el audiolibro pero de repente regreso al ebook para anotar unas frases porque quiero hacer todo como una resumen recolección de datos ahorita la verdad no estoy aplicando nada porque siento yo que me tengo que poner a pensar a reflexionar todo lo que he oído está bastante padre pero sí siento yo que uno tiene que profundizar qué es lo que está bien que lo que está mal qué hábitos quiero implementar qué hábitos quiero sacar de mi vida y ya de ahí a tomar algunas cuantas decisiones ahorita les digo estoy hoy toriendo lo vamos apenas en la primera semana y también mi idea es un idea porque todo puede salir mal y puede que no hay nada es traerles aquí al canal resumen o pues vídeos platicando analizando lo que yo leí de estos libros de crecimiento personal hasta el momento tengo planeando 6 medio año pero si si mi idea sale bien y todo surge voy a vendarme o de 12 libros mínimo de crecimiento personal porque los necesito qué más no en un modo medio medio raro en cuanto a lecturas no encuentro lecturas buenas no estoy estoy leyendo uno de la idea dentro de los reinterviews también en términos ya le faltan 20% y de ahí este he terminado unos que eran de para el guadalupe reinas chiquitos de los infantiles que han estado bien y he terminado otro cuadro que está un libro que se hizo bastante popular que no sé ni siquiera dónde lo saqué que es una chica que dijo el discurso cuando fue presi cuando ganó la presidencia piden creo que dice pronuncia en eeuu y se hizo muy viral y muy popular porque justamente es una de las poetas más jóvenes en dar un discurso en una elección presidencial en eeuu entonces de ahí creo que el otro de ella pero nada más encontré este y está bien hay unas frases que me gustaron pero para mí para mí nada más estuvo bien y de ahí no sé qué quieres adquirir algo muy profundo algo que me impacte mi vida que lo que me ponga a pensar o sea algo pero no encuentro no encuentro nada y estoy súper frustrada por eso porque no encuentro algo y quien le dio tengo bajado varios no tengo que están todos los de favoritos pues justamente me puse a eso a oír a ver más que nada porque esto me sirva bien a instar a ver libros que la gente que son favoritos y de ahí bajé y bajé varios nada más que les digo como que no se encuentre estoy en modo de que no me encuentro nada que me atraiga completamente empecé a leer uno de elvira sastre que saben que le he hecho mucho el año pasado un libro de ella pero no es de un viaje que ella hizo como que una mudanza a madrid y si tiene cosas interesantes pero por lo general es como ella hablando de la experiencia de cambiarse a una ciudad y está bien pero siento que es muy biográfico y es como de yo no me deje salir de eso entonces puede que sea uno de mis primeros libros abandonados desde 2023 en parte le quiero dar una oportunidad pero en parte no pues le quiero dar una oportunidad porque es elvira sastre y porque no quiero abandonar tan pronto un libro y no quiero abandonar el libro de ella pero a la vez digo no es que no no me va a interesar no creo que cambie el modo porque ya llevo un 10 por ciento del libro no es tanto pero sí y esas son mil lecturas desde el avance este todo en enero todavía no me he puesto tibiar entonces no sé yo creo que no me voy a poner tibiar y me matan los pendientes porque tengo muchas cosas que hacer y no me alcanza el tiempo y ya es la actualización por el día de hoy ya no me acordaba porque no me gusta grabar la cámara y evitar en la computadora se lleva así un buen rato en otras noticias limpie esta cosa vean acomodé por las colaboraciones que ya leí quiero ver si me falta anunciar alguna todas las colaboraciones hasta aquí y luego estos son libros que tengo sin leer libros que ya leí hola chicos como han estado bueno actualización ya el mes ya casi se acaba pero la verdad es que traigo mi vida en un caos porque estoy como viendo los vídeos de conteo top y todas esas cosas y por otro lado me puse a hacer un bulet un bulet y lo peor es que o sea espérenme tengo esta libreta que es de mi bulet y de hecho lo intenté hacer aquí pero tenía como 10 páginas eso no me va a alcanzar para nada entonces dije bueno qué hago compro otra libeta no sé qué tengo esta agenda desde el 2016 para que al final disculpen cuando daba consultas no se llenó y no la quiero tirar porque me gusta mucho entonces dije bueno aquí voy a intentar y que voy a hacer mi bulet y ahí voy conociste esa parte aquí vamos todavía no lo termino y no debería estar haciendo esas cosas porque no tengo tiempo pero bueno pasemos a otro tema tengo un grave problema con mi tibiar mi tibiar mi tibiar en físico es una cosa exagerada los libros que tengo pendientes y desde el año pasado me he prometido bajar esa pila y no así hice cosas porque sé muchas lecturas pero no hice tantas entonces quiero este año proponerme entonces este me puse a grabar un se los voy a mostrar pero el punto es que quiero les digo solucionar esto y ya había pensado cómo le hago hay muchos libros que no tengo ganas de leer hay muchos libros que sí tengo muchas ganas de leer que de hecho me gustaría meterlos a leamos este libro juntos y hay otros libros que son segundas partes de sagas que me mandaron y que pues la verdad no sé si comprar la primera parte leerla en digital o simplemente pasar hay muchas sagas que leí la primera parte hace muchos años por ejemplo divergente leí el primero y el segundo hace años y si me da o sea una cosa seis siete años entonces la verdad es que me acuerdo de lo más básico y en parte me gustaría leerlos y en parte digo no sé que no me no me encantaban las historias pero no sé entonces les digo y tengo leal entonces no lo sé no sé qué hacer pero bueno pasando a otros temas suponó del mismo tema pero a otra cuestión es que saque la vieja confiable para los que llevan aquí viendo booktube para aquellos que vienen viendo booktube de hace años o haciendo contenido para booktube van a recordar la jarrita literaria que es que hacía unos papelitos de los libros que tenía pendientes y los leías voy a utilizar eso me voy a forzar a leer libros sí lo que va a pasar es que voy a sacar libros por ejemplo si un libro quiero leerlo como en conjunto y hacer lectura conjunta pues me voy a esperar o lo voy a sacar para después el chiste es que mínimo espero leer un libro al mes también para leer más en físico porque últimamente estoy leyendo mucho en digital y no está mal pero bueno me gustaría leer en físico más y ya se despertó la mente es que vaya ustedes son tim ordenados optim desordenados tengo un relajo y si bien no me encanta la verdad es que no me estresa tanto como debería pero voy a poner manos a la hora porque necesito poner orden a todo esto porque quiero ponerme a organizar el contenido tengo tiempo tiempo y todo solita entonces bueno voy a hacerlo entonces tenemos que arreglar esto y Gracias por ver el video.